Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, irse así. Me levanto a las cinco y media. Sí, bajando mangos y recogiendo. Sí, todos los días. Las bolsas de mangos las llenamos y las trajimos para acá, Santa Marta. Las pagan a 35, a 30. Me gusta ver música. ¿Qué música es la que le gusta? De Joy Arroyo. ¿Y cuál es la canción que más le gusta? En los años 1600, cuando el mirá lo mandó, las calles de Cartagena, aquí me vivió, en la mañana. Ah, qué lindo disco. Claro. Bueno, Alberto Acosta Ávila es un chico de...